¡Ayúdenme, muchachos! ¡Vaya, limán, el nebuliado, señores! ¡Fuelo, no! ¡Aquí morrales! ¡Wow! Hoy en día, en el mágico mundo del jaripeo, hay y existen ganaderos que quieren llenar plazas con la pura foto en un póster, sin anunciar siquiera un ejemplar. Hoy en día hay muchos ganaderos que, parte de nosotros los cronistas, tenemos la culpa por buscar engrandecerlos, algunos por agarrar trabajo o quedar bien. El día de hoy trabajaremos a manera de como dé el trabajo a la ganadería. En mi poca experiencia como jaripellero, el jinete salió, se pudiera decir bien sentado, pero la pujanza y la rapidez del ejemplar, al jinete no le prestó la oportunidad de hacer bien el trabajo. Podemos decir que acabamos de ver una futura estrella, un buen ejemplar, un buen toro. Es Rancho El Morral y si les gustó el ejemplar, regalen el aplauso al igual que al señor motor de Tepecua, que afortunadamente está de pie, se persigna, se va y caza y espera que la vida le preste la oportunidad de volver a montar otro ejemplar. ¡Hay gente de Michoacán! ¡Dónde está la gente de Oaxaca! Ya llegó el grupo Sin Control, en breve se van a subir a bailar las famosísimas guapas chilenas de allá de Juznagaca, Oaxaca. Por ahora los amigos de la banda Herencia de Juárez, el espacio es ustedes muchachos. ¡Sale compadre, seguimos, seguimos por acá Rima de Cumbia, vamos a ponernos a bailar a todas las chicas, a todas las parejitas por acá que nos están pidiendo música para bailar, compadre. ¡Adiós, viejo! Señoras y señores, llegó la oportunidad de meterle para sacarle. Las cartitas son de a 20 dólares. De a 20 dólares, con un ciento. Acabándose la rima, hacemos el golpeo aquí adentro. ¡Adiós, viejo! 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 Boqueteando con el toallín, te compré de que el café, pero tus ojos se clavaron en mí, te miré y te heces a reír, desde ese día tú eres mi obsesión. Sé que me sigues por donde yo voy y que me espías en cada rincón, yo no comprendo cuál es la razón. Provócame, mujer, Provócame, provocame, mujer, acércate, provocame, mujer, atrévete, provocame, mujer, mi piel a piel, provocame, mujer, conquístame, provocame, mujer, atrévete, provocame, mujer, conquístame, provocame, y conquistame, amor ¡Eso es, moviendo la cadera, moviendo la cadera! Así Porque te ando bonito a él Te encontré en aquel café Pero tus ojos se clamaron en mí Y te miré y te hice sonreír En ese día tú eres mi obsesión Sé que decides por dónde yo voy Y que me espías en cada rincón Yo no comprendo cuál es la razón Provócame, mujer Provócame, provócame Atrévete, provócame Mujer, acércate, provócame Mujer, de pie a pie, provócame Mujer, conquístame, provócame Mujer, atrévete, provócame Mujer, conquístame, provócame Y conquista mi amor Mujer, atrévete, provócame Bien, señores filarmónicos, señor tablero, marquen el ritmo 6 por 8, y si sale Juan Colorado, que mejor, tiene el coro de nombre Millonario de Amor, este torito de un color maravilloso, su jinete es nada más y nada menos que el chivo de Acuno, Michoacán, allá a orillas de la laguna de Puigseo, ahí se encuentra situado su poblado, y esta señora acá, este güey es el 25º de Acuno, Michoacán, 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 Tamarito, tamarito para que se cambien todos mis sentimientos, tamarito. Vamos al paro muchachos, pónganle monitores a la banda para que nos podamos comunicar, si traemos Juan Colorado, viene para montar el chivo de Acuno, se llama el Millonario de Amor, San López, Michoacán, 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 Mich Muy buenas, el día de hoy, señoras y señores, vamos a ver de qué amor la mañana nos vaya a la suerte. Aquí está el Michoacán un cien por ciento. Este torito mayo en el recámbito de acero, esperando su jinete. Y el señor ganadero del rango al borrar dice, si el inquietete lo pide sin pretarles, a como se la pida andamos para que no haya pretextos. Y ahí está el Michoacán en la caja metálica, se le va a sentar sin meter la mano. ¡Viva, puta, señoras y señores! ¡Ya le meten la vuelta! Y se lo quiere llevar a la cabeza, y el Michoacán lo sigue llevando. Y el Michoacán lo sigue llevando a la cabeza, y se va al centro, muchachos. ¡Al centro, muchachos! ¡Al centro, traigan, se lo mandan, muchachos! El ejemplar ha sentido el apretón de pierna de este, muchachos. ¡Ya no lo jaden adentro! ¡Cayó el primer cabezal! ¡Es al toro, muchachos! ¡Véguelo, péguelo, péguelo! ¡Júntenla sola, muchachos! ¡No me lo vayan a revelar! ¡Vaya pierna que trae este muchacho! ¡Wow! Y la escuela es decente. La escuela es una escuela aceptable. ¡Vale, muchachos! ¡Vale, lo toma dentro de la cabeza, muchachos! ¡Otro más, otro más! ¡Otro más, muchachos! ¡Ahí se mueve! ¡No se va a quemar! 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 ¡Vamos! 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 y grité de alegría, me puse a esperarla y queriendo la amar. Pasaron los días, los meses del año y aquella esperanza de volverla a ver. Ya que iba a tristeza, ya no ha cambiado y a mí no me importa si piensa volver. Y volví a la cantina a tomar tequila por echar un grito de gusto cantar. Y darle las gracias a la guitarra que con sus mentiras me enseñó a olvidar. Vienen señoras y señores.